Los nuevos usos de la telefonía celular llegan ahora al transporte, ya no solo como reproductores de música, cámaras fotográficas o para descargar archivos de internet, sino como medio de pago para el tradicional boleto de autobús. El pago se realiza a través de un mensaje de texto, previa incorporación al teléfono de la tecnología llamada Near Field Communication. Después cuando llegas al autobús simplemente lo acercas y lo utilizas como si fuera esa propia tarjeta. Y para los desconfiados o quienes quieran ordenar sus gastos, el sistema también permite llevar un control de las cuentas. Pero además incorpora un programa que se le ha metido donde se puede leer lo que es la tarjeta, conocer los usos que tiene, el saldo que le queda de viaje o de tiempo, los diez últimos usos que ha realizado y comprar la propia recarga de billetes con el propio móvil aquí en el momento. Una alternativa para los distraídos que no llevan dinero o se olvidaron una tarjeta de crédito en casa y no quieren que el autobús los deje abajo.